La campaña nacional contra la tortura es un esfuerzo convocado por la Defensora General de la Nación, la doctora Estela Maris Martínez, que convocó con ocasión del Bicentenario de la Asamblea Constituyente del año 13, que abolió los instrumentos de tortura en nuestro país. En base a ese Bicentenario, con esa excusa, convocó a una serie de instituciones nacionales públicas y también organismos de la sociedad civil para trabajar en este tema. Los objetivos principales de la campaña contra la tortura son, desde lo social, es interpelarnos como sociedad, como sociedad democrática, para que tengamos una reacción acorde, de rechazo, de no naturalización contra la tortura. Desde una dimensión institucional, el objetivo de la campaña es mejorar los mecanismos institucionales de prevención y sanción de la tortura en Argentina. La tortura es un acto, de acuerdo a las definiciones del derecho internacional, es un acto intencional que provoca severos o graves sufrimientos y daños a las personas que tienen alguna finalidad, como por ejemplo buscar información o castigar o otras finalidades, y que las cometen los funcionarios públicos o personas a instigación de funcionarios públicos. Esas son las definiciones, los elementos de definiciones de las convenciones internacionales. La lucha contra la tortura en general siempre es una necesidad, independientemente del momento coyuntural que se esté viviendo, nos convoca a todos, la tortura es un problema endémico, no importa qué régimen de gobierno o qué tipo de gobierno esté en el país o en cualquier país, sino en cualquier sociedad, la tortura desafortunadamente es una práctica muy extendida en todo el mundo y convoca siempre a la lucha contra ese fenómeno. Este fin de semana, por ejemplo, en todas las fechas de la Asociación del Fútbol Argentino, se van a hacer actividades conmemorativas de la campaña. Esta fue la semana que se cumplieron justamente 200 años del decreto que abolió la tortura en Argentina y también hay un concurso literario, también estamos organizando un evento en la Biblioteca Nacional 6 y 7 de junio. Entonces es un esfuerzo inclusivo, compartido, que todos queremos apoyar. ¡Gracias!